Perdido estaba yo en la oscuridad, me diste libertad Mis ojos tú abriste a la verdad, que eres mi amigo fiel El eterno rey, eres amor sin fin, Cristo tú eres mi Dios En ti humano estoy, nunca fallarás, por siempre viviré en ti No me dejarás, no me dejarás, nunca me dejarás No me dejarás, no me dejarás, nunca me dejarás No hay otro nombre igual a Cristo, por siempre reinará Cantamos hoy con gozo y libertad, la muerte Él venció El eterno rey, eres amor sin fin, Cristo tú eres mi Dios En ti humano estoy, nunca fallarás, por siempre viviré en ti No me dejarás, no me dejarás, nunca me dejarás No me dejarás, estás conmigo No me dejarás, no me dejarás, nunca me la dejarás No me dejarás, nunca me dejarás, nunca me dejarás No me dejarás, nunca me dejarás, nunca me dejarás Tu gozo está en mi corazón, cantaré No me dejarás, nunca me dejarás, nunca me dejarás No me dejarás, nunca me dejarás, tu amor está en mi corazón Cantaré, no me dejarás El eterno rey, eres amor sin fin, Cristo tú eres mi Dios En ti humano estoy, nunca fallarás, por siempre viviré en ti Uno, dos, tres No me dejarás, nunca me dejarás, nunca me dejarás No me dejarás, nunca me dejarás Tu gozo está en mi corazón, cantaré Andale, ¿dónde estarás?